Hey, estamos en el estudio con Juanga. Vamos a grabar en este momento un tema que se llama Wi-Fi. Este tema tiene un mensaje chulísimo con unos códigos muy modernos. Ustedes van a ver qué tan fácil pueden ustedes compartir Wi-Fi de una manera simbólica, compartir alegría con una sonrisa y poquitas cosas. Hay días que estamos tristes sin saber el por qué. Hoy yo me desperté feliz y lo quiero compartir a través del internet. Conéctate en el Wi-Fi. Con la mano para arriba. Hay días que estamos tristes sin saber el por qué. Hoy yo me desperté feliz y lo quiero compartir a través del internet. Conéctate del Wi-Fi. Para que puedas viajar por una red de alegrías. Códigos de mil sonrisas. Conéctate del Wi-Fi. Porque me siento feliz, súper cool y estoy maravilloso. Y te pasaré mi señal para que conmigo sumas una foto. Enciende, coge la clave para que te conecte del Wi-Fi. Compártelo con toda tu gente, la contraseña de felicidad. Yo te di tu like. Yo te di tu like. Dame un like. Yo te di tu like. Dame un like. Yo te di tu like, dame un like Conectate del wifi Para que puedas viajar Por una red de alegrías Conectate del wifi Conectate del wifi Para que puedas viajar Por una red de alegrías Código de mil sonrisas Conectate del wifi Enciende, coge la clave Para que te conecte de la red wifi Compártelo con toda tu gente La contraseña de felicidad Yo te di tu like, dame un like 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 Dale like a la vida Comparte la felicidad Y enciende el wifi Con una sonrisa Con la mano pa' arriba Con una sonrisa Yo te di tu like, dame un like Pues te di tu like, dame un like Y tu que terminabas va a ser